Sé que quedamos a no verme más porque lo nuestro es dañino Borré tu mano del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desaberme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, beber No sé cuánto estuve a durarme, sigo queriendo gastarte Por más que trato no te puedo olvidar, no A no ser cuándo estás me puse a beber, dame eso, qué decir No soy cuándo estás me puse a beber, no sé, no sé No sé cuánto estuve a hacer, me puse a beber Me puse a beber, me puse a beber, me puse a beber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!